Como has estado Everardo, supe que te habían sentado En una silla de ruedas, a causa de unos balazos Y que estuviste en coma, según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto, dirán que estoy sorprendido No comparto tu tristeza, ni tú sabes los motivos Tenía pensado matarte, pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes, de quien fuiste espistolero? Aquel poder implacable, aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste, decías que eras el primero Voy a darle tres galones al cigarrito bañado Va a sentir más si soy power y me quite lo asustado Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada No es que me guste ver sangre, pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa Cuando me visto de negro, me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo, que ando marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena No me importa cuánto fuerte, quiero ese caballo frisia Ese poco nos de venta y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio, uno más caro que el otro Si a usted le gusta el dinero, a mí me gusta ese potro Vamos pisteando tranquilos, platiquemos del negocio El caballo no se vende, y esa es mi última palabra No me gustan las expresiones, ni me gustan como me hablan No me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras Voy a ser mi última oferta, imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida, por la bestia de cuatro patas Piense muy bien su respuesta, no se apure en contestarla No me impresiona el dinero, por la bestia de cuatro patas No me impresiona el dinero, no se apure en contestarla No me impresiona el dinero, no se apure en contestarla Pacos en el cuerpo del muchacho, sicarios encapuchados queriendo matar La baraja, la guamarca y las apuestas, se encontraban ya en las puertas queriendo empezar Más de pronto se escuchan detonaciones, no importaba cuándo y dónde cazarán la presa No importaba si era con una rociada o con unas pocas balas al dar la cuenta Eso sí, él falló, porque aunque las balas sean de acero, si hoy toca te toca y a él no le tocó Seis impactos acababan con su vida, eran graves las heridas pero las salidas buscó y encontró Llovían balas pero a nadie les pegaban, hombro a hombro se escapaban, sentían el temor Asustados, sentían el cuerpo pesado, estaban impresionados con mucho sudor Se escondieron, solo a uno fue al que hirieron, los sicarios avanzaron listos para actuar Más de veinte, fue el total de los disparos, a quemar ropa tiraron, tal vez fueron más Yo no sé, yo no sé si es traición, porque la clica no estaba armada Se supo en las balas que no contestó, sin embargo no hay ningún resentimiento Solo cuida su pellejo con su treinta y ocho y doble cargador Me dicen el veinticuatro, entre la gente importante Mis amigos y parientes, también me llaman Tecate Y yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio entompeando, se anda rifando la muerte Que me engañe a los norteños, a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza, también boate y haz de vino Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar Y cuando se me he ofrecido, me la he sabido jugar Traigo plebada a mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Los números son tan fuertes, por todo ser bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Va amaneciendo y no tengo sueños, ya ando coqueando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros, pa' cuatro días todavía no duermo Atravesado así me la llevo, soy concaíno, no se los niego Tirando party con la plebada, vivo la vida muy a la brava Preocupaciones que nada tengo, porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento, el día que quieran se los compruebo Sacando cuentas lo que he absorbido, en dos semanas ya llevo un kilo De ese analgésico conocido, le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo De cuatro gramos cada suspiro Y andando loco no siento nada, siento un mal cuerpo y también la cara Una moquera que nunca para, y una rasquera de la fregada Siento que se seca la garganta, traiganme un trago y que sea bucana A veces me preguntan los plebes, que si me ando secreteando solo Hago pucheros, me tuerzo todo, corro pa' un lado y no se que rollo Al abraztado le alegro a todos, y al que se altere yo lo controlo Siento que arranco la carretera, fui ya encierrado por la costera Mi troque casi se despaspaca, pero pura madre se me raja Llevo un flotazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Llevo un flotazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Llevo un flotazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Y el privado, llega el carrizo y al desengaño, y los bachitos me la pelaron Y el chile compa tamarindo, hay nomás Más fría nueva, sin a nueve, pura plebada de arranque Carros de lujo y viejes, ropa de marca Ferrari Trae la herencia de los viejos, comandando las ciudades De los trece a los dieciocho, me enseñé a jalar los cuernos De dieciocho en adelante, desarrollé mi cerebro Ahora ya son veintitantos, mi poder está creciendo Los corridos, las bucanas, mi cheyene y una escuadra La cintura de una plebe, y el sabor de la lavada Y este es el movimiento alterado, arremangado, sin aloencio ya Con la pecherona bien puesta, y con el tiro arriba, mi compa Mi destino es ser mafioso, como un día no fue mi padre Mi apellido es peligroso, los contra ya se la saben Si acaso lo han olvidado, yo aquí estoy pa' recordarle Vivo una vida de lujos, no he nacido pa' ser pobre Mis caprichos son muy caros, y he pagado hasta millones Las artistas más famosas, han probado mis pasiones Para masa, clan, un baile, para julia, cancha y hienes Las placas del tomatito, solamente pa' los jefes Soy gallo de Sinaloa, jugado en Darío Palenque No es porque yo la estrés suba, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me paseo por la sierra, ciudades y rancherías Soy nomás el viejón Y si dicen que mi compa, lo busca la policía Se va pa' Estados Unidos, para perderse unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión trae permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Yo traigo un cuerno cortito, y una super muy bonita Me limpian bien el camino, y del peligro me quito Y me venen en un aprieto, luego la muerte vomitará A la hora del viejón